¡Que transito a mi racita youtubera! ¡Bienvenidos una vez más a un episodio más de Monster Hunter Ultimate 3 para la consola Wii U! Bueno raza, el día de hoy vamos a continuar con la historia, vamos a dejar de andar nomás haciendo misiones secundarias. Creo que necesitamos subir un poquito más nuestras armas para no batallar tanto. Y que el viejo junio te enseñará a nadar. Si te hagas de oxígeno, baja y busca zonas de suministro de aire. Recuerda, tres cosas y nunca dormirás con los peces. Vamos a generar recursos. Ok raza, hay que irnos a nadar. Pero por una extraña razón, cada vez que venimos a este lado, siempre nos marca con este pinche viejillo. Y siempre hace la misma animación, como que no lo hemos estado haciendo muy, muy, muy bien. Pero bueno. Vamos a hacer lo que nos... A lo que nos truje raza. Vamos a acabar con este. Si, si, sí, 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 sí. Vamos a cultivar. Quiero hierbas. Bueno, y si quitamos Z azul Terminan de Z Vale Si Cosecha Seguimos diciendo todo en la bolsa de Pesushi Le vamos a llamar Pepe, le hemos dicho Ah, el Tunesco lo va a cambiar el pinche nombre Raza, Dios mío, ¿qué pedo? O no, él le he salvado Bien, ¿acaso? Una estatua misteriosa Le he dicho que veo por aquí Y muy bien, bueno, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer Por aquí Y vamos a ver Qué es lo que tenemos Como misiones o cosas por hacer Vamos así acá Y veamos Qué es lo que tenemos que hacer Le dijo Del jefe, mira He enterado de que existe mineral No está mal Todo el bosque de Mogas está a tu alcance Bien hecho Necesitas salir Ahora podrás atravesar todo el bosque Directamente hasta el mar Porque me gustaría que fueras a cazar Uno de esos molidos que hay Nadando por ahí Ya la submarina He apuesto que te va bien la práctica Encargada de buscarte las misiones del gremio Bueno, cuando esté listo Sal en dirección hacia el mar En la área 11 Cerrar Vamos a la área 11 Del mapa Lo que sí es que me voy a llevar Unas cuantas hierbas Perfecto Bueno Necesitamos ir directo al área 11 Yo creo que nos vamos a ir Esta área que Bueno No sé que no están viendo el mapa Pero este es el área 3 Que lo van a ver a continuación Del área 3 Necesitamos irnos Al área 7 Estamos en el área 7, Rafa Del área 7 Hay que ir definitivamente Al área 8 A la madre Botón incorrecto Oh Orale cabrones Hueso monstruo Formilla de waver Que creo que son balas Y bueno Rosita Por aquí Por esta orilla Se supone que nos vamos Al área 11 A donde nos han mandado Claro está Que no nos deja ¿Por qué? No sé ¿Qué mamadas? Ay Cómo me cae gordo Esta parte Porque aquí Nos permite bajar Nos permite Ay Parece ser Que era así Y nos hemos aventado Al área 11 Raza Es tu cuerpo Largo y plano Y como de verdad Desarmoliendo Tu presa Esta cacería Demasiado rápido Acercate todo lo posible Y derribalo Esa técnica De progreso Con tu rapidez Pero te recomiendo Que uses un arpón Luego podrás cortar Los materiales De ellos Permíteme Que te instruyan El arte Moga De la natación Ok Hombre Eso es para Moverte A la chingada Yo ya sé Nadar Hombre Yo era De clavadista De Acapulco Que más debo Como entonces Cuando estés nadando Intentando ahogarte Pantalla Es una pantalla Vertical Que es tu indicador De oxígeno Yo si la miro Raza Son los suministros De aire Burbujas Salen del fondo Del océano Si 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 Se supone Que ahí Es para Que me de oxígeno Aquí agarré Airecito Otra vez Y aquí Aquí están Estos putos Mega pico Arpón Estos 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 Эl la J.O. Ojo, se decide si algún día tendremos el derecho a llamarte Junior. Usa la cámara para encontrar tu objetivo. Este es el truco. Esto, entre tú y yo, se ha añadido la opción de volver a la aldea al menú del juego. Le habla con la chica que tiene toda la información de misión. Está impaciente. Ok, y este si uso el arpón, ¿qué? ¡Maldita sea! Carne cruda, a ver, y tenemos se supone que la opción... ¡Quietos! Tenemos la opción para irnos a casa, ¿cómo es? a volver a la aldea. ¡Ay, no es cierto! Hemos vuelto a la aldea, raza. Muy bien, ahora todos tienen algo más que decirnos. Ya está bien, ¿eh? Ahora trabajas para el gremio de los cazadores, ya. Me hecha encima, bueno. Encima de que traes todo este mineral. Es una esfera de armadura, se suelen conseguir extrayendo y poder usarla para mejorar tu arma. Bueno, ¿tienes? ¿Qué se necesita? Cristal, tierra. Ah, mira con él. Ok, entonces... ¿Esto de armadura? Mejorar armadura. A ver. Y listo. Ahora hicimos el upgrade a todas nuestras mismas armaduras. Este equipo trae una misión, una armadura es como un hijo. Ah, así que hay que reparar las armaduras. Hay unas armaduras que no puedes dejar pasar. ¿Quieres comprar? A ver, ¿qué podemos comprar? ¿Armas? Gran SPA, ¿cuánto vale? Mira, estos tienen un chingo de ataque. 264. Es que si aquellas tiene ataque y de 98. Este tiene 264. Katana de hierro. No nos ajusta. Ups. Pero tiene un poquito más de durabilidad. Espérate, espérate, espérate. Espada y escudo. ¡Ah, qué chafa! Pero vean el afilado, Rafa. Asquerosa, ¿no? Espadas dobles. 112. Martillo. Wow. Espérate, espérate. Flauta. Miren todas las pinches. Pero vale, vale cara. Lanza, lanza pistola. Ballesta, ballesta. Filo, finidad. Ah, 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 ah. Lanza pistola. ¿Saben qué? A mí me gusta la espada larga. Me gusta mucho la katana esta de... Chingo de... Ah, vale madre. Yo la voy a comprar. Porque parece que se hicieron unos billetes, raza. ¿Qué pasa? Me parece que se hicieron unos pinches billetes para gastárselos. ¿Qué pedo? Pero yo quiero... Ah, 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 ah. ¿Cómo me cambio el arma? Que la chingada. Bueno, vamos a ver con estos güeyes. A ver qué pedo. Si no tengo alguna pregunta, ven a verme. Perfecto. Hoy, mañana... ¿Hasta el clima? A ver, vamos a un pez, eh. Prácticamente, ¿tienes unos bonos formados, joven? ¿Qué estabas esperando? Voy a pagarte. Mil quinientos. ¡Eh! Chiputa de ese. Voy a poner en contacto. Tu primera misión. Vengo para ti. De momento es conseguir setas. ¿Crees que serías capaz? Bueno, normal. Voy al campamento base. Y me canceló la misión. Creo que tenemos... Ah, entonces nivel uno. Recoger setas. Ok, ya tenemos misiones aquí dentro. Bueno, pero tengo unos objetos nuevos. En cuanto llegaron, me acordé de ti. ¿Verdad? Un libro de combos en tu bolsa de objetos. Mientras... Práctico, ¿verdad? El libro aumenta tu tasa de éxito. Ligeramente dos libros, ¿sabes? Te imaginarás. ¿Tú sabes de obtener basura como contamines? Ah, ah, ah. Vamos a comprarlos. Ok. ¿Dónde están esos mentados libros? Ah. Pa, 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 pa. No puedo comprar nada. Tu bolsa está llena. Pa, ¿qué? Un rato las compramos. ¿O no? Parece que estamos en la pinche misión. Yo compré la otra espada, Rase. Y me va a salir con su mamá. Que no la voy a poder usar. No mames. No, no la quiero cancelar. ¿Necesitamos ir a otra isla? ¿O es por acá para la misión? Iniciar misión. Nuestro campamento ya está perrón, Raja. Ya, soy el experto en misiones de Moga. Con el campamento nuevo en pie. Vea de catástrofes. Estoy equipado con tres cosas para ayudarte en las misiones. En la práctica me acaso que has hecho un vistazo alrededor y busca tres maravillas. Es caja de entrega. Cuando la misión requiera que entregues objetos como en la misión, esta caja te será muy útil. Entregues, traerlos a la caja. Ya has visto que práctico. Ajá. Ok. Tienes suministros por cortesía del grano para ayudarte en las misiones. Tendrás que volver muchos de los suministros al final de la misión. Así que no te encariñes con ellos. Mapa. Comida. Medicamentos. Piedras. Dispar... Ajá. Veneno. Rasco vacío. Ok. El pedo es que tengo la bolsa hasta el huevo de babosadas. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Tengo que quitar esta carne tostada y agarrar toda esta madre raja porque necesito agarrar el puto mapa. Bueno, voy a agarrar el pinche mapa, ¿no? Oiga, ¿sí me dejó agarrarlo o no? Desgraciado. Bueno, vamos a buscar las mentadas setas. Esas es que, ¿dónde las hallamos? Espérate del otro objeto fundamental. Quiero controlar el tiempo restante de la misión. Vigílalo. Ok. Ok. Estos quedan. Miel. Descartar. Ocupo miel. Estos quedan. Zeta selecta. Cambiar por un cáfcara de insecto. Aquí en estas madres son las que ocupamos. Zetas especiales. Lo veo muy bien porque estamos... Zeta especial. Cambiar por... Esta mierda. Ok. Entonces hay que buscar hongos. Listo, ya te damos las cuatro Zetas. ¡Eh, no mames! Ni ocupamos hacer gran chingadera. Estupendo, fantasma, maravilloso. Has completado la misión. ¡Hola! A continuación, te regresaré a Compeza y te haré regresar a la aldea. A los buenos, José, nunca les falta el trabajo. ¡Tú, tú, 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 tú! Y hemos de regresar. Así es, Raza. Vamos a regresar con las Zetas especiales. Las Zetas selectas valen una lana, ¿eh? Misión completada. Y después de varios fails, Raza. Hemos empezado la aventura. Hemos empezado a aprender un poco más de Monster Hunter Ultimate. Parece que es una aventura perrona, divertida. Así es que vamos a ver. ¡Uh, mira! Vamos a... A tomar una recompensa. Eh, Zeta Azul. Puta madre, pura basura. 36, ¿vale? En esta Zeta excitante. ¡Ay, wey! Miren, la pinche miel sale cara. No nos dieron todo eso. Guardar mi progreso. Claro que sí, vamos a guardarlo. Así es que, racita. Evil Killah se despide en esta aventura de Monster Hunter Ultimate en esta misión. Y nos vemos en el siguiente gameplay.